Esta delicia argentina, pastel de carne molida y maíz, se prepara así. En un sartén calentamos el aceite de oliva y sofreímos la cebolla picada. Incorporamos la carne molida de res y cocinamos unos minutos. Agregamos el tomate, las pasas, las aceitunas y el perjil. Salpimentamos e incorporamos los huevos duros. Dejamos de lado. En una olla aparte colocamos el caldo de pollo y la leche. Salpimentamos e incorporamos la polenta. Revolvemos constantemente para que se espese. Una vez espeso agregamos la mantequilla y la crema dulce. Cocinamos unos minutos y dejamos de lado. En un recipiente para horno colocamos una capa de polenta. Encima ponemos el relleno de carne y lo distribuimos bien. Cubrimos con el resto de la polenta y después con el queso, el chile morrón y la albahaca. Llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit por unos 20 minutos. Servimos y lo disfrutamos.